Vídeo rápido con dos noticias del Barcelona. Empezamos por el brasileño Rafinha. El Barcelona sigue como un tiro en la pretemporada a pesar del empate a dos que cosechó contra la Juventus. Los de Xavi Hernández golearon de forma extraordinaria al Inter Miami por 6-0 y vencieron al Real Madrid en el Clásico de Las Vegas. Una de las mayores sensaciones del conjunto azulgrana en esta gira americana está siendo Rafinha. El brasileño llegó al Camp Nou procedente del League United por unos 60 millones de euros. El internacional con la canarinha ha querido agradecerle a una persona sus enseñanzas en Inglaterra. Este no es otro que Marcelo Bielsa, su entrenador durante su estancia como White en la Premier League. El atacante hizo hincapié en que el argentino le ayudó mucho en ser el futbolista que es actualmente y que eso fue lo que hizo fichar por los culés. Es un entrenador que me ayudó mucho desde el primer momento que llegué al League. Siempre exige más, siempre exige un máximo rendimiento. Me ayudó a llegar a la selección y me ayudó a llegar al Barça. Dejó claro el jugador en mundo deportivo. Luego explicó cómo es el técnico. Si no fuese por sus enseñanzas, probablemente no estaría aquí. Además de tener un estilo de juego siempre respetuoso con el balón, busca el máximo rendimiento en los entrenamientos y en los partidos. Fue una persona importante para mí y para mi carrera. Siempre le voy a llevar conmigo. Por tanto, estas son las palabras del brasileño en estos primeros días en el FC Barcelona. Vamos ahora a hablar de Xavi Hernández y la tremenda decisión que tiene que tomar el técnico de Tarraza en el centro del campo del FC Barcelona para esta temporada 22-23. Al comienzo de la pretemporada, Miralem Yannick sabía que no tenía sitio en la plantilla del FC Barcelona para la 2022-23. Sin embargo, ante la falta de ofertas para continuar su carrera, optó por sumarse a los entrenamientos una semana antes de lo previsto y, de momento, ha logrado convencer a Xavi Hernández de cuán valioso puede ser como alternativa en el mediocampo culé. El problema es que, si el bosnio se queda, algún centrocapista deberá salir y el señalado sería Nico González. De ahí que el míster de Tarraza deba tomar una dura e inesperada decisión en breve. Alguno de los dos jugadores deberá salir en verano, ya que el club necesita liberar cupos y masa salarial para poder inscribir a sus nuevos refuerzos. En principio, la balanza debería inclinarse en favor del gallego, que tiene contrato hasta junio de 2024 y viene de disputar 38 partidos en la 2021-22, en lo que sumó un par de goles e igual cantidad de asistencias. Si bien Xavi sabe que Nico no es un pivote natural, le ha encontrado a Comodo como suplente de Sergio Busquets en los amistosos del verano, pues con la llegada de Franquecie y la posible permanencia de Frenkie de Jong, no hay demasiadas alternativas para el de A Coruña, con un esquema blaugrana. Del mismo modo, Yannick ha sido probado como 5 posición, que conoce bien tras su paso por la Roma y la Juventus. En ese sentido, el entrenador Pule ha admitido su gusto por el jugador de 32 años, cuyas características y estilo de juego se adaptan a lo que busca el técnico de Garense. Me ha gustado mucho, nos da mucho con el balón, ha encontrado muy bien a los interiores y tiene una visión de juego exclusiva del fútbol en general, porque no hay muchos que lo vean al primer toque. Siempre mira hacia adelante, busca muy bien el pase al 9, abrir a los interiores. Ha hecho un gran partido, dijo Xavi tras la actuación del Bosnio el miércoles en la segunda parte ante la Juve. De esta manera, Miralem parece ganarle terreno a Nico en la carrera por convertirse en el sustituto de Busquets. Además, a estas alturas, parece más sencillo encontrarle salida al gallego que al Bosnio. En cualquier caso, para ambos lo más viable sería una sesión, puesto que el Barça no tiene planes de traspasar al jugador de 20 años. Por el contrario, el objetivo de la directiva es renovarle antes de fin de año. Así las cosas, todo apunta a que Xavi deberá decidir en breve entre ambos centrocampistas, a menos que se concrete la salida de De Jong. Para las finanzas del club, esto sería lo más rentable. Pero el neerlandés ha bloqueado hasta ahora cualquier posibilidad de salida. Del mismo modo, ha descartado bajar su sueldo, haciendo más compleja su permanencia. Por lo pronto, el Barça prepara el final de la gira estadounidense el sábado ante el New York Red Bulls. Por lo tanto, veremos con quién se queda Xavi entre Pian y Chinico.